Queremos encontrar cinco soluciones a la ecuación y igual negativo 0.5x menos 2. También podemos leer esto y es igual a 510 negativo menos 2. Cada solución consistirá en un valor si un valor y correspondiente que satisfará la ecuación dada. Entonces, mirando la tabla, observe cómo nos están dando los valores de x, por lo que debemos encontrar el correspondiente valor de y para cada valor de x dado. Consideremos primero la solución cuando x es igual a dos negativos. Si x es igual a dos negativos, y debe ser igual a negativo 0.5 veces negativo 2 menos 2. Observe cómo encontrar el valor de y correspondiente, sustituimos el valor dado por x en la ecuación. Simplificando el lado derecho tenemos y es igual, bien negativo 0.5 veces negativo 2 sería positivo 1. Entonces y es igual a 1 menos 2, lo que significa que es igual a 1 negativo. Entonces, una solución es x es igual a dos negativos e y es igual a 1 negativo. Ahora busquemos el valor y correspondiente cuando x es igual a 1 negativo. Entonces, si x es igual a 1 negativo, y debe ser igual a negativo 0.5 veces negativo 1 menos 2. Entonces y es igual a bien negativo 0.5 veces negativo 1 es igual a positivo 0.5. Positivo 0.5 menos 2 es igual a negativo 1.5. Entonces, si x es igual a 1 negativo, y es igual a 1.5 negativo. Luego tenemos x es igual a 0.5. Entonces sustituiremos 0 por x para encontrar el y correspondiente. Y es igual a negativo 0.5 veces 0 menos 2. Bien negativo 0.5 veces 0 es 0, entonces y es igual a 0 menos 2, e y es igual a dos negativos, cuando x es igual a 0. Luego tenemos x es igual a 1, cuando x es igual a 1, y debe ser igual a negativo 0.5 veces 1 menos 2. Entonces y es igual a, negativo 0.5 veces 1 es igual a negativo 0.5. Negativo 0.5 menos 2 es igual a negativo 2.5. Entonces, cuando x es igual a 1, y es igual a negativo 2.5. Y luego finalmente tenemos x es igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 2, y es igual a negativo 0.5 veces 2 menos 2. Entonces y debe ser igual a negativo 0.5 veces 2 es igual a 1 negativo, negativo 1 menos 2 es igual a negativo 3. Entonces nuestra última solución es x es igual a 2, y es igual a 3 negativos. Observe aquí, enumeramos estas soluciones en una tabla. También podemos enumerar estas soluciones como pares ordenados, donde cada par ordenado estaría en forma de x, y. En un conjunto de paréntesis. Entonces, el primer par ordenado sería negativo 2, negativo 1. El segundo par ordenado sería negativo 1, negativa 1.5. Entonces tendríamos coma 0 negativo 2, seguido de una coma negativa 2.5, y finalmente 2 coma negativo 3. La razón por la que es útil enumerar estas soluciones como pares ordenados es porque en la siguiente parte, se nos pide que grafiquemos las cinco soluciones y grafiquemos la ecuación. Entonces cada par ordenado, que representa una solución, también representa un punto en el plano de coordenadas. Donde el eje horizontal es el eje x. Y el eje vertical es el eje y. Entonces para trazar el punto negativo 2, negativo 1. Desde el origen, debido a que la coordenada x es negativa 2, nos moveríamos a la izquierda dos unidades, y porque la coordenada y es negativa, nos moveríamos una unidad hacia abajo. Este punto tiene coordenadas negativas 2, negativo y representa una solución a la ecuación dada. A continuación tenemos negativo 1 coma negativa 1.5. Entonces desde el origen nos movemos a la izquierda una unidad, y luego hacia abajo 1 coma 5 unidades hasta aquí. Luego tenemos 0 coma negativo 2, así que desde el origen no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha porque la coordenada x es 0, sino porque la coordenada y es negativa 2, nos movemos hacia abajo dos unidades hasta aquí. El siguiente par ordenado es una coma negativa 2.5. Desde el origen nos movemos hacia la derecha una unidad y hacia abajo 2.5 unidades. Luego, finalmente tenemos el par ordenado 2 coma negativo 3. Desde el origen, a la derecha 2 y luego hacia abajo 3. Observe cómo una línea pasará por los 5 puntos y, por lo tanto, la gráfica de y es negativa 0.5x menos 2 sería esta línea aquí. La gráfica de y es igual a 0.5 negativo menos 2. Está dada por esta línea negra, y las 5 soluciones que encontramos son estos 5 puntos azules que están en la línea. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Hasta los próximos días! Gracias.